Hola, ¿cómo están? Bienvenidos de vuelta. Soy el Dr. Marco y el día de hoy vamos a platicar de la noticia que nos dieron justo hoy acerca del Premio Nobel de Medicina o Fisiología del año 2020. Se decidió otorgar el premio a los doctores Harvey Alter, Michael Houghton y Charles Rice de Inglaterra y dos de Estados Unidos debido al descubrimiento que hicieron acerca de la hepatitis C. Hemos platicado un poquito de la hepatitis C en el canal y de lo terrible que es esta enfermedad. Les voy a dejar en la parte de arriba el enlace para que puedan ver el video completo con mucho detalle. Sin embargo, ya platicamos que en los años 40 se descubrió que había esta hepatitis infecciosa, es decir, las personas contraían algún tipo de infección y esto irritaba su hígado, lo inflamaba y generaba, por supuesto, que al final el hígado dejara de trabajar y desarrollar cirrosis y más adelante cáncer de hígado. Se encontró que de estos dos tipos de hepatitis, primero la hepatitis, la prioridad que se encontró fue la hepatitis A. Esta se contraía justamente por comer comida que estuviera contaminada con el virus y era básicamente una infección leve que desaparecía después de un tiempo, pero había otro tipo de hepatitis que esta persistía y era la que llevaba a los casos graves de cáncer, de cirrosis y de que los pacientes fallecieran. Más o menos en los años 60 es cuando el doctor Baruch Bloomberg descubre específicamente que esta hepatitis más severa era primero contraída debido a muchas veces conducta sexual o transfusiones sanguíneas y esta la bautizó hepatitis B. Este era un retrovirus, es decir, este virus tenía justamente la capacidad de transformar su material genético a ADN y quedarse latente, esto se fue descubriendo por supuesto con el tiempo, latente en las células hepáticas y durar toda una vida. Un poquito más adelante de eso le conceden el Premio Nobel de Medicina, igual que a estos nuevos investigadores, en 1976 debido a este descubrimiento y a que el encontrar este virus de hepatitis B permitió generar pruebas y más adelante generar tratamientos específicos para este tipo de hepatitis. Finalmente, ¿qué fue lo que sucedió? Se encontró que muchos pacientes desarrollaban esta hepatitis crónica, tenían un daño severo en el hígado, pero no era ni por la hepatitis A, por supuesto, porque es una infección leve, ni por la hepatitis B, entonces se bautizó como la hepatitis no A y no B. Más adelante, estos tres investigadores a través de ciertas pruebas que hacían con monos infectados con esta hepatitis infecciosa misteriosa, no A y no B, y los anticuerpos de pacientes con hepatitis esta misteriosa logran desarrollar y caracterizar el ADN de este nuevo virus de RNA, de la familia de los flavivirus, que de nuevo ya vimos en este otro video, y encontraron por supuesto que era el virus de la hepatitis C. Más adelante, en los finales de los ochentas y los noventas, el doctor Harvey Alter, Michael Hofton y Charles Rice, están estudiando de nuevo a estos pacientes, caracterizan el material genético de este nuevo flavivirus y finalmente se les otorga el premio Nobel de Medicina en el 2020. Ahora, ¿cuál es la relevancia de este gran descubrimiento? Por supuesto, uno fue con fines epidemiológicos, encontrar esta causa tan importante de cirrosis y de cáncer de hígado. Gracias a que identificaron el material genético, se desarrollaron pruebas que ahora son obligatorias prácticamente en todo el mundo cuando se va a hacer una transfusión de sangre y esto permite detectar personas que tienen el virus en la sangre y no estar transmitiéndolo de una persona a otra, con lo que se ha reducido, de nuevo, en muchas partes del mundo a cero la transmisión por transfusiones sanguíneas y más aún permitió todos estos grandes avances, el desarrollo de medicamentos prácticamente 100% efectivos para curar el virus. Ya es posible en la mayoría de las poblaciones llegar a prácticamente 100% de tasa de curación en pocas semanas de tratamiento, como ya no lo vimos en ese video con algunos de los medicamentos que ya hay actualmente, por lo que ahora la Organización Mundial de la Salud tiene como objetivo la erradicación completa de la hepatitis C y aunque hay algunos países que van más atrasados, otros van más adelantados, esto ya es, gracias al descubrimiento de estos grandes investigadores, ya es una posibilidad la erradicación en algún momento de este virus de la hepatitis C. Entonces, me pareció muy importante platicarles un poquito acerca de estos investigadores, qué es lo que hicieron, la gran relevancia de la detección y del tratamiento oportuno de este virus. De hecho, en el video de hepatitis C, hay en los comentarios, algunos comentarios muy tristes de personas que eran completamente sanas, que llevaban una vida bastante, bastante con ejercicio, con dieta muy sana y los detectan más adelante en la vida que están infectados por el virus de la hepatitis C, que es una infección muchas veces crónica y de hecho los pacientes fallecen poco tiempo después debido a que los encuentran ya que tienen cirrosis, ya que tienen cáncer de hígado, a pesar de haber llevado un estilo de vida bastante sano y que de hecho ni siquiera supieron cuándo se contagiaron de este virus. Es muy importante hacer concientización, hacer campañas de detección y por supuesto campañas de tratamiento. Con esto terminamos el video de hoy, espero les gustara, les resultara importante esta información, les recomiendo de nuevo ver ese otro video de hepatitis C y con eso terminamos el día de hoy. Como siempre, ayúnos a cambiar el mundo, compartan la información. Gracias por ver el video.